Amigos de Locos por el Car Audio, les presentamos algo de lo nuevo que presentó la marca Genius Audio aquí en la Expo Audio Car de Guadalajara. Se trata de medios rangos y medios bajos y ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Este es el modelo G-Pro MX5312, es de 12 pulgadas con canasta de aluminio, maneja una potencia de 800 watts RMS, 1600 máximo. Es la nueva línea de alto poder que estará manejando Genius. Estamos manejando un medio bajo de 8 pulgadas, doble bobina de 4 ohms, 1000 watts RMS, 2000 máximos. Este es nuestro modelo G-Pro MX5010, es de 10 pulgadas, maneja una potencia de 1000 watts RMS, 2000 máximos. Una configuración con bobina de 4 ohms, bobina sencilla. El modelo G-Pro MX5112, es 12 pulgadas, canasta de aluminio, trabaja a 4 ohms y tiene una potencia de 600 watts RMS. Sí, 1200 máximos. Como ven amigos, son opciones muy interesantes que presentó Genius Audio aquí en la Expo Audio Car de Guadalajara. Son modelos que ya están disponibles en nuestro país, pueden contactar a su distribuidor local o en la descripción de este video les vamos a dejar también el Facebook de Genius Audio México. Y un WhatsApp por si quieren hacer alguna cotización o si quieren ahondar un poquito más en las características de estos componentes, ahí les dejamos el dato. ¡Gracias! 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 Gracias.